Yo tengo una rumbita que se baila sabrosa Que yo contigo baila en la rumba sin descansar Si tu sabes que en el mundo Todo tiene suba y vende allá y pa'ca Si tu sabes que en el mundo Todo tiene suba y vende allá y pa'ca Si, que va Que nadie se quede en el rincón Saque una jeva y baile rubón Baile la rumba sabrosa Baile la rumba sin descansar Yo tengo un swing que dice así Este es mi rumba para gozar Baile la rumba sabrosa Baile la rumba sin descansar Pero óyela Ven y baila tú Baile la rumba sabrosa Baile la rumba sin descansar Pero mira caballero que sabrosa está Baile la rumba sabrosa Baile la rumba sin descansar Sin descansar y empieza Baile la rumba sin descansar Música 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 Música